hola a petición de de antonios voy a hacer el video de mi setting que seria mi canal pues tengo un teclado normal un teclado de microsoft el mouse este normal la cámara la logitech un computador, es una pantalla plana y medio normal creo que ya yo había hecho este video pero bueno los audífonos son unos logitech normales este seria ya el computador que yo tengo es un Ryzen 5 3600 con una tarjeta gráfica, no se si la consiguieron ver desde aquí ahí esta es una de 1660T esta de ahí y pues nada, este es el CT con la petición de antonios y bueno, ya esta todo el video bros ahí es donde yo me siento solamente que le pongo uno de estos colchones aquí y listo bueno bros, espero esten bien, esten cool y nos vemos dentro de un rato en el directo chao, se cuidan chao, chao chao, chao